En este mundo tan susceptible que hoy estamos viviendo, probablemente esta sea una de las reseñas con las cuales voy a tener que tener mucho más cuidado. Así, con pinza vamos a hablar de esta película. Nah, que va, total los críticos tenemos más luego fama de Argelia, así que ¿qué es lo que tal? Vamos a hablar en total y completa libertad. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Núñez y este es un capítulo más de Hablemos de Cine. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la polémica película paraguaya, Las Herederas. Las Herederas es una película escrita y dirigida por Marcelo Martínez y protagonizada por Margarita Irún, Ana Brun y Alicia Guerra, entre otros. O entre otras, en realidad. Bueno, para comenzar les voy a decir algo, voy a hablar con toda libertad. Así que voy a hablar sobre parte de la película, así que pueden haber spoilers en este camino. Aunque honestamente, no sé qué tanto se puede spoilear la película porque no hay una línea argumental que sea spoileable. Así que si no querés saber nada de esta película, pues primero ve la película y luego ve esta reseña. Y si no, pues muy bien, arrancamos. Ya. La película comienza con una pareja de mujeres que viven y que desde el comienzo se da a entender de que son pareja probablemente ya hace mucho tiempo, por lo menos 20 años. En donde no se explica por qué están pasando por una situación económica bastante mala. Básicamente la historia cuenta de una mujer que se entiende perfectamente que viene no solo de una clase social económica elevada, sino que también culturalmente elevada. Probablemente descendientes europeos o algo así. Y de la otra protagonista, la otra pareja, que tiene un nivel social medio bajo probablemente y que, bueno, son parejas hace un tiempo. Y a partir de ese momento empiezan a suceder cosas de manera muy lenta. Una de ellas va a la cárcel, es decir, se separan las dos. Y a partir de eso, una de ellas empieza a hacer cosas de manera hasta casi fortuita. Y la cuestión es que el guión se va moviendo, se va moviendo y van presentando simplemente situaciones en el cual se presentan casos diferentes de mujeres en diferentes situaciones. Otra cosa que les voy a aclarar perfectamente es que a partir de todo lo que hablemos sobre esta película, sobre las cuestiones de las tendencias sexuales, de los protagonistas y todo, va a estar libre de cualquier juicio de valor que yo pueda hacerlo. Simplemente voy a contar lo que realmente es y cómo es. Y ahí cada uno va a quitar sus conclusiones. Pero antes de ir al meollo de la cuestión, voy a decir que dos cosas me parecieron muy interesantes de la película. La principal de todas es la actuación de las protagonistas. En realidad de la mayoría de las actrices que actúan en la película. Actuaciones realmente muy profundas, en donde uno termina creyendo realmente la actuación y los personajes de cada uno de ellos. Así que las actuaciones son realmente brillantes. Otra cosa que me gustó mucho de la película fue su edición de sonido. Todo estaba muy bien mezclado, estaba muy bien editado, el sonido era bastante pulcro. Una cuestión técnica de la cual suele adolecer mucho en las películas paraguayas. Y ahí terminó todo lo positivo que yo le vi a la película. Honestamente, el guión me pareció muy confuso. Seguramente quería dar una historia, pero esa historia nunca se entendía porque chocaba con el diálogo que tenía la protagonista con los diferentes personajes que iban sucediendo alrededor de la película. Por lo tanto, terminó la película y yo honestamente no entendí cuál era el mensaje final de la historia. Sobre el tema principal y polémico del lesbianismo en la película, escuché a otros críticos que tienen una visión bastante interesante para mí sobre la visión que tienen sobre el cine y sobre las ideologías en general que dijeron que la película no estaba centrada en el concepto del homosexualismo de las mujeres. Y en realidad yo no lo sentí así. De hecho, la película está centrada y seguía en función a ese mismo concepto desde que comienza hasta que termina. Todos los diálogos, toda la historia, todos los encuentros que van teniendo los diferentes personajes se centran sobre una idea central que es la idea de este nuevo feminismo de este siglo que están queriendo plantear. En el cual, en teoría, quieren exalzar a la mujer, pero yo sencillamente sentí que esta película denigraba a la mujer en muchísimos casos porque toda la personificación de los diferentes personajes generaban un ámbito de tristeza y de dolor. No encontré en toda la película una sola mujer que haya sido la cuña paraguaya ambarete de esas que llevan siempre el hogar por delante, que se animan a luchar a pesar de todas las dificultades que tiene la vida y lo hacen con alegría, con dulzura, con ternura, pero también con fortaleza. Otra cosa que me pareció muy rara en el guión de la película es que a todos los hombres que se le mencionan o que aparecen así de manera muy fugaz siempre son hombres maltratadores, mentirosos, mujeriegos, que no tienen ningún tipo de valor, hasta inclusive criminales. Y está bien que sea la realidad seguramente de algunos, pero puedo decir que aquí en mi querido Paraguay, señoras, habemos muy buenos hombres, fieles, que amamos a las mujeres y que comprendemos que ellas son la cosa más gloriosa que existe en el mundo. Yo soy, señores, un feminista desde niño. Siempre entendí y siempre dije que la fortaleza de la mujer es la cosa más grande que hay. Y nosotros los pobres hombres siempre estamos a la merced de las mujeres. De hecho, dependemos de una mujer desde que nacemos hasta que nos morimos. A ver, díganme una cosa, ¿vieron ustedes un viudo por ahí andando por ahí? Siempre son las mujeres las que sobreviven. Si muere el marido, las mujeres campan de continuar. Si muere la esposa, probablemente el marido al poco tiempo de dolor ya llega también su hora y se va. Porque la mujer siempre fue más fuerte que el hombre. Y lastimosamente en esta película no se transmite eso, absolutamente lo contrario. Vemos una debilidad y vemos una manipulación de la visión del hombre y la mujer que al final de cuentas no tiene ningún mensaje inspirador de fortaleza y que nos transmita algo para todas las generaciones que vienen. Esta película no es una película para niños, una película para adolescentes. Quizás no la entiendan, esa es la verdad. Y sobre lo que corresponde para nosotros los adultos, lo que yo puedo concluir en esta película es que es una película muy aburrida. Obviamente que en este momento ya me estarán diciendo ¿Dónde está mi patriotismo? ¿Qué es una película paraguaya? Y entonces todos nos ponemos de esta manera y cantamos el ritmo nacional. Seamos claros en algo. Si estás de acuerdo con esta visión LGTB y estás de acuerdo con la visión feminista actual es probablemente que esta película te va a gustar, la vas a querer compartir con mucha gente y te va a resultar inspiradora. De hecho, probablemente la pongas un título como Un poema a la libertad y una hermosa película paraguaya. Pero si no estás de acuerdo con este tipo de visión es probable que esta película no solo te aburra sino que también te genere mucha incomodidad. Y sí señores, esta es mi visión con respecto a esta película. Yo sigo animando que se siga haciendo cine nacional y respeto realmente que todo el mundo pueda hacer cine como le parezca, como quiera, que se sigan haciendo este tipo de películas y otras más. Para eso está la libertad de expresión en el arte y para eso también estamos nosotros los críticos que podemos decir lo que pensemos. Y bueno, y ahora les va mi certificado de toxicidad. Esta película tiene total y completa toxicidad ideológica porque presenta a mujeres sexagenarias manejando sin cinturón e inclusive en estado de total y completa ebriedad y en el cual sus dos compañeras protagonistas son adictas al tabaco. Bueno amigos, nos vemos hasta el próximo programa. Pueden dejar todos los comentarios de que era siempre y cuando no haya insultos de por medio. Y síganme en las diferentes redes sociales. Nos vemos hasta el próximo programa. ¡Chau! 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 ¡Chau!